de la ciudad de México. Para el día de mañana, viernes, arrancamos el fin de semana con temperatura mínima de 10 a 11 grados centígrados. Recuerde, va a continuar ambiente fresco por la mañana, también por la noche, pero por la tarde calorcito, la máxima alcanzando los 26 grados centígrados. Para el día sábado clásico regio, no hay pronóstico de precipitación hasta el momento. La temperatura por la tarde agradable, 24 a 25 grados centígrados. Pero si usted ya tiene plan en el transcurso de la noche, le comento, cargue con algún suetercito, con alguna chamarra, porque el ambiente sí va a estar bastante fresco. De 10 a 12 grados centígrados va a estar oscilando el termómetro. Ya para el día domingo, un cielo parcialmente nublado. La temperatura máxima alcanzando los 29 grados centígrados. Un cielo medio nublado con mínima de 15 a 16 grados Celsius. Y para la próxima semana, el día lunes, arrancamos con 16 grados, pero nuevamente el termómetro va a ascender, alcanzando los 35 grados centígrados. Un cielo medio nublado que para el día martes se despeja completamente. No hay pronóstico de lluvia, como lo estamos viendo. La temperatura por la tarde va a continuar superando los 30 grados centígrados, con mínimas de 11 a 12 grados Celsius. Le comento, en información nacional, el sistema frontal, el número 37 de la temporada, se va a estar desplazando por todo el norte y el noroeste del territorio nacional. Que esto mismo estaría generando un ligero descenso en las temperaturas y también rachas de vientos superiores a los 60 kilómetros por hora. Y también la formación de tolvaneras en algunos estados de la República, del norte, del noreste y del noroeste, para que extreme precauciones. Para Tijuana, un cielo completamente despejado, con máxima de 24, mínima de 10 grados centígrados. En Chihuahua, en Mazatlán, las temperaturas por la tarde alcanzando los 25 grados, con mínimas de 8 a 15 grados centígrados. Allá para Guadalajara, la temperatura máxima alcanzando los 28 grados, un cielo totalmente despejado, con mínimas de 12 a 13 grados centígrados. En Acapulco, cielo medio nublado, con máximas de 29 grados centígrados. Allá para el municipio de Celaya, la temperatura por la tarde alcanzando casi los 30 grados, con mínima de 10. En Veracruz, un cielo parcialmente nublado, estas mismas condiciones. Para Mérida, para Cancún y como estamos viendo, para Tuxtla Gutiérrez, se activa el pronóstico de precipitación, tormentas dispersas. Aunque el ambiente por la tarde va a continuar caluroso, bochornoso, porque como lo estamos viendo, el termómetro estaría superando los 30 grados centígrados, con mínimas de 19 a 20 grados Celsius. Allá para Reynosa, la temperatura máxima alcanzando los 31 grados centígrados, con mínima de 18. Para Torreón, se despeja completamente el cielo. La temperatura por la tarde alcanzando los 29 grados, con mínimas de 13 a 15 grados centígrados. Y ya por último, le comento que para el territorio de Texas, la temperatura máxima estaría alcanzando los 20 grados centígrados para El Paso. Para Macal en 32, con mínima de 17 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del prognóstico del tiempo. Que tenga usted un excelente jueves. ¡Gracias! ¡Gracias!